¿Papá? ¡Ah, qué lindo! Bueno, ya conocí al prometido de tu hermana. ¿Ah, sí? ¿Qué te pareció? Un simplón con plata. Lo es. Pero perfecto para ella. Mamá, ya te preparé el cuarto. Gracias. Entonces voy a descansar un rato. Chao, mi amor. Nos vemos. ¿Qué descansas? Chao, hijo. Hasta después. ¿Sabes si se cruzó con Francesca? Ni idea, chapa. No, no, no. Espera, espera. No he terminado. Ven, ven, ven. ¿Tú cómo vas? Bien, bien. Me he conseguido un cachuelo para chozas. No, no. ¿A mí qué me importa chozas? Me refiero a la chiquita esa que me salvó la vida, pero lo cual no la califica para convertirse en mi nuera. ¿La chiquita esa que tiene nombre y se llama Yuli? Esa. Esa. Esa misma. ¿Ya se te pasó la estupidez o sigues en tu etapa caviarona? A mí ya se me pasó la estupidez, papá. ¿Tú no fuiste caminando calato por la calle? Ah, nos vamos a sacar los trapitos al aire. Digo, ¿no? Te recuerdo que me debes miles de euros todavía. Que te los estoy pagando. Ay, ¿todavía se molesta, doctor? Oye. Tendré que aplicar el plan B. Aló, hijita. Ven a la casa. Necesito hablar contigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, papá? Es muy urgente. ¿Qué pasa? Estoy muy preocupado, muy preocupado por tu hermano. ¿Por qué? ¿Sabes que está enamorado de la enfermerita esa? ¿Qué? ¿Para eso me llamas? Sí. ¿De verdad? Mira, no me parece nada grave que se fijen allá. Pero, hijita, por favor, tú misma acabas de abrir los ojos después del experimento social que hiciste con Jimmy González. ¿Te diste cuenta que las fusiones no guandinas solo funcionan en la gastronomía? No, papá. Si mi relación fracasó fue porque yo no confié en él cuando más me necesitaba. A ver, a ver. ¿Estás con fiebre? ¿Estás bien, hijita? Yo te iba a pedir que utilices tus habilidades persuasivas para que Cristóbal abandone ese impulso contra la natura. No lo voy a hacer. Pero... ¿Pero qué he hecho mal, Dios mío? ¿Qué he hecho mal? Tengo dos hijos marxistas-leninistas. Y nosotros tenemos un papá lunático. ¡No me voltees la tortilla! Acabas de correr calato por toda la calle gritando el nombre de Francesca. Así que, por favor, adórrate tus carros. ¿Sí? ¿Tú también me vas a salir? ¡Oye, estoy hablando! ¡No me... Ven acá! ¡No me dejes comer por la pala! ¡Roja! O los cometas... Enciende el fuego al pasar... Oigan, ¿y maca? ¿Por qué no vino? Me olvidé de decirle. Pero yo le llamo, no hay problema. No, ¿para qué? Si ya estamos terminando. ¡Buenas! ¿Y este sujeto quién es? Coqui Rey es el mejor amigo de vos. ¡Ah, ah, ah! Momentito. Eso de mejor amigo... Es más, hasta yo sacaría lo de amigo también. Coqui. Mi madre. Mi queridísima madre de Queen. Un placer conocerla. ¿Se va a quedar a comer con nosotros? No, no, no. Yo ya me voy. Más bien, me llevo un pancito por acá. No más. Y hay un hito más para el camino. ¡Eh! ¡Aprovecho! Ay, Abu, ¿podrías disimular un poquito al menos? ¡Ay, no! ¡Qué flojera! No, no. Más bien, cuéntenme de ustedes. ¿Algún pretendiente? ¿Alguna noviecita? Bueno. ¿Y qué me dicen del chef Narizón? Ese ya tronó, compadre. No hay otra explicación. Ah. Bueno, al menos me alivió la carga de la casa por un día. ¡Calato! ¡Mostrando su miseria! ¿En serio ustedes creen que esté enamorado ni a Francesca? Yo creo que sí, ¿ah? Para que ande calato. Para que haga huelga de hambre. Fija su muerte. Yo creo que... Tiene su ojo y cruzpe, ¿o no? Pero, hijito, ¿acaso tú harías algo así? Por supuesto. Imagínate. Imagina que fue él. Si lo que hizo fue tan sutil. Cruzó la frontera. Piso pasar de ilegal. Se vistió de cantifla. ¡Olvídate! Mejor me guarda mi opinión. No. Yo creo que el señor Diego está medio loco. Sí, tiene que estarlo para estar mostrando el manisito ahí por todos lados. Así es, hermano. ¡Qué taza! ¿Por qué no mejor cambiamos de tema? No. Yo quiero saber de su vida amorosa. Bueno, yo terminé con mi ex. Así que ahora estoy sola. ¿Y cómo se apellidaba tu ex? Gonzalo... ¡Gondrich Petersen! Alemán. 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 Nunca he escuchado ese apellido. ¿Y tú, Cris? ¿Yo? A mí me gusta una chica. Se llama Julie Flores. Ella es de Recuay. Veo el frente. En la casa González. Ella estudia en un instituto de enfermería técnica. Y hace sus prácticas en un policlínico. ¡Ay! ¡Qué gracioso eres! ¡Recuay! ¿Qué es eso? Ni siquiera existe Recuay. ¡Payasito eres! ¡No, payasito! ¡Payasito! ¡No! ¡No hagas bromas! ¡No hagas bromas! ¡Que vas a matar a tu abuela! ¡Es un infarto! ¿Ya? Sí. La verdad que sí. ¡Uy! Es un gracioso. Un gracioso. Si es pa' que pilló. Si es pa' que pilló. Si es pa' que pillócito. ¿Payasito más? Por favor. ¿Payasito más? Ya no queda. Se lo comió todo ese... ¿Y eso qué es? La Tere. ¿Qué? Es Recuay. De mis papitos. Ya regreso. ¿Qué contará mi primo? Ahí está el detalle, joven. ¡Qué talentoso, Joel! Bonito, bonito. Chao, Aú. Chao, mi amor. Chao, Aú. Que tengas un lindo día. Ay, gracias. Ustedes también. Yo luego voy a caminar mis 30 minutos. Es mi secreto para mantenerme joven. Ah, bueno. Está resultando súper bien, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, qué galante. Vayan, vayan así. Chao, nos vemos. No, no. No, no. No, no. No, no. quiero verme. El doctor dice que tu visita tuvo un impacto positivo en mi ánimo. Creo que es porque mientras estuviste aquí, pude olvidar por mi momento dónde estoy. Y todo lo que ha pasado. Eres la única que ha aceptado venir, Juli. Mis papás no quieren saber de mí Tampoco a mis amigos Y aquí adentro no tengo a nadie con quien hablar Tu amistad es lo único que me queda Por eso quiero preguntarte si estarías dispuesta a volver a visitarme Entiendo que esto puede ser complicado Y que necesitas tiempo para pensarlo Pero quiero que sepas que tu compañía sería como un rayo de sol En medio del día más oscuro Benjam ¡Gracias! 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 ¡Gracias!